El funcionamiento pleno del hospital en el Rosel como hospital general, formulada por los grupos parlamentarios, socialistas, Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la proposición de ley por los grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista. Recuerdo que tienen 15 minutos entre todos los grupos. Gracias. Tiene la palabra el señor Guillermo Ninsa. Señora Presidenta, señor Presidente, consejeras, señorías. Quiero empezar en primer lugar saludando a los asistentes que hoy nos acompañan, a los alcaldes de los municipios que conforman el Área 2 de Salud, a los colectivos, a las asociaciones, a las plataformas y especialmente a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Salvemos el Rosel. A todos ellos, buenos días. Bien, hoy es un día especialmente importante para la sanidad pública. Y lo es porque se cumple una aspiración largamente demandada por todos los municipios que constituyen el Área 2 de Salud. La proposición de ley que hoy debatimos recoge las demandas de la sociedad para conseguir una prestación sanitaria de calidad dentro de los cánones que se le supone naturalmente a un estado del bienestar como el nuestro, que tanto tiempo y que tantos sacrificios nos costó conseguir. Pero la derecha de esta región no está dispuesta a aceptar la voluntad popular. La derecha de esta región no asume el compromiso de este Parlamento regional. Esa derecha recalcitrante y ultraconservadora no acepta los acuerdos de este Parlamento regional. Porque no escuchan las voces de los miles de personas que han reclamado en las calles que el Rosel no se cierra. Que el Rosel ha de convertirse en el segundo hospital general del Área 2 de Salud. Porque se han quedado solos, empeñados en aplicar el denominado plan funcional. Que no responde en absoluto a las necesidades sanitarias del Área y que ni siquiera contempla partida presupuestaria alguna para este año. Pues bien, a esa derecha, a todos ellos, las formaciones políticas que formulamos en esta proposición de ley, nacida de la voluntad popular, les decimos que esta situación ya no admite más demora. Ya no admite más demora. Porque para que un debate del Estado o de la región tenga la legitimidad que le corresponde y para que los compromisos adquiridos por una consejera de Sanidad no se quede en papel mojado, para todo eso, señorías, exigimos con esta ley la incorporación de las 11 líneas estratégicas prometidas en el año 2009. Hoy hemos sabido que el Partido Popular ha pretendido de nuevo torpedear este proceso porque ha intentado que no se sometiera a trámite esta proposición de ley, hurtando, además, este debate y hurtando la posibilidad de que esta ley pudiera ser aprobada en esta Cámara. Y lo argumentan diciendo que la aprobación de esta ley supondría un incremento excesivo en los presupuestos. Pues bien, señorías, la consejera de Sanidad del año 2009 estimaba en un millón de euros aproximadamente la cantidad que sería necesaria para incorporar estas 11 líneas estratégicas en el rosero. La actual consejera de Sanidad ha estimado en 5 millones de euros la inversión necesaria para aplicar su plan funcional. Pues miren, para que no fuera ningún problema la financiación necesaria para transformar el rosero en un auténtico hospital general, el Grupo Parlamentario Socialista dispuso de una partida de 5 millones de euros en una enmienda a los presupuestos que fue aprobado en esta Cámara, que fue aprobado en esta Cámara. Por tanto, ya no valen, señores de la derecha, más excusas ni más pretextos. Póngase a trabajar. Y es que el cumplimiento de esta ley, señorías, debe asegurar una respuesta eficaz a los graves problemas que se están acumulando en el área 2 de salud. Las enormes listas de espera, la acumulación de camas en los pasillos, la saturación de los servicios de urgencias, las derivaciones a la sanidad privada son solo algunos de ellos. Y es que la sanidad pública está siendo desmantelada por los gobiernos de la derecha, poniéndola en manos de las empresas privadas que hacen negocios con la salud de las personas. Que hacen negocios con la salud de las personas, señorías. Y eso es intolerable. Miren, lo más importante en un sistema democrático es que los representantes de la ciudadanía tengan la suficiente sensibilidad para recoger un clamor y traerlo a esta Cámara. Los socialistas queremos felicitar a los colectivos, plataformas y asociaciones que conforman el movimiento vecinal, especialmente a la plataforma en defensa de la sanidad pública, salvemos el Rosel, que nos han impulsado hasta llegar a este momento. Enhorabuena a todos ellos y muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Buenos días, señora presidenta, señor presidente, consejeras. Señorías, ciudadanía, plataformas, salvemos al Rosel. Hoy venimos aquí, después de una serie de años, a resolver otro más de los líos del Gobierno del Partido Popular. Y proponemos la solución conjunta de los grupos de la oposición para resolver ese despropósito histórico de los tiempos de la política de austeridad y de los recortes, el cierre, en el año 2011, del Hospital del Rosel. Hablando de sillas para pensar, aquí, en la ciudad de Cartagena, haría falta toda una gradería para que el Partido Popular se sentara a pensar sobre los despropósitos que han tenido en su política en la ciudad de Cartagena en materia sanitaria. Fueron ustedes los que cerraron el hospital de Rosel. Y cuando se cierra el hospital no se cierra un edificio, se cierran las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía, a esa gente, a esa ciudadanía necesitada en la ciudad de Cartagena. En el año 2010, aquí se aprobó una moción conjunta con todos los grupos políticos, apoyadas también por el propio Grupo Popular, en el que se decía que con la entrada en funcionamiento del Hospital de Santa Lucía, se satisfacía la reivindicación histórica de la ciudad de Cartagena de contar con dos hospitales en el área 2 de Cartagena. Y como solución, al año siguiente, cierran el que llevaban tantos años permitiendo. Nada extraño se pedía en aquella moción, simplemente se recogía lo que la propia consejera Palacios había advertido un año antes. Y seguidamente después, ustedes en el año 2011 lo desmantelan, servicio a servicio, hasta dejar prácticamente cerrado el hospital, derivando todas las actuaciones a la sanidad privada. Este año crecen tres millones más en sus presupuestos, en sus presupuestos la partida de concertación privada de la sanidad en este área de Cartagena. Y eso para dar respuesta a las necesidades sanitarias en este área. Tres millones más, más de un 26% de crecimiento, hasta un total de 14 millones. Así lo que han hecho ha sido aumentar las listas de espera, señorías del Partido Popular, perjudicando los derechos a la salud de la ciudadanía en esta ciudad. Abres un hospital nuevo para atender a un número creciente de pacientes y atender las legítimas demandas de la gente, y en lugar de eso, cierras inmediatamente después, después de haber invertido 45 millones de euros en ese hospital, en el Rosel, entre el 2005 y el 2009. Un auténtico despropósito. El primer hospital español cerrado en la política de austeridad. Eso es un producto propio del Gobierno del Partido Popular. Y ustedes intentaban compensar de esa manera el despropósito de la gestión sanitaria en la región de Murcia desde las transferencias sanitarias. Ese agujero de financiación es suyo, es suyo, y del presidente Rajoy, que fueron los que gestionaron las transferencias en el cambio de siglo. No pueden compensar ese agujero cerrando un hospital. Esta decisión, el cierre del hospital, fue una decisión política. Y aquí ofrecemos los grupos de la oposición una decisión también política y respaldada, con participación. Con participación, pero de la auténtica, señor presidente. No de la que se queda solamente en la declaración de intenciones. La participación y la reivindicación de la ciudadanía en la ciudad de Cartagena, que lo ha reivindicado durante años. Y al final, hoy, gracias a los grupos de la oposición, lo va a conseguir. Eso es salvar el Rosel. Y eso es participar. ¿Qué traemos aquí? Una ley que solamente pone encima de la mesa tres cosas muy sencillitas. Primero, abrir el hospital y hacerlo funcionar como debería funcionar cualquier hospital. Con urgencias, con una UCI, con plantas de hospitalización, con un laboratorio, con servicio de pruebas diagnósticas y servicios generales. En segundo lugar, comprometerse a través de la ley, que en el año 2016 se van a poner en funcionamiento los 11 ejes estratégicos, las 11 líneas anunciadas por la consejera Palacios en el año 2011. Y, en tercer lugar, advertir que en el 2018 tendrá que tener el hospital, tendrá que estar adecuado a los requisitos planteados en el Real Decreto 521-1987. Y todo eso, como decía la señora Palacios en el año 2009, con 5 millones de euros que están habilitados en los presupuestos. No uno, como decía ella, con 5 millones de euros. Hablemos de que eso es lo que traen las enmiendas de la oposición. Y no toda esa sarta de mentiras que están ustedes volcando durante los últimos meses en los medios de comunicación de la región de Murcia. Esa sarta de mentiras que, poco a poco, se irán desmontando. O miente la señora Guillén o mentía la señora Palacios en el año 2009. Su tiempo ha finalizado, señor Urarburgo. Pues aquí tenemos la propuesta de los grupos de la oposición a través de los presupuestos generales. Abrir un hospital. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señor presidente, consejeras, señorías, asistentes, en particular y en especial miembros de la plataforma, buenos días. Gracias. Miren ustedes, traía una retahíla, exposición preparada, con cifras, hilada, argumentada, pero me van a permitir que hable desde el corazón. Hoy es de esos días que uno encuentra sentido a la noble profesión de la política, a la profesión en la que se ha embarcado. No crean ustedes que todos los días es fácil encontrar este sentido. Hay días que uno no se lo encuentra. Hay días que uno piensa que qué está haciendo aquí. De verdad que se lo plantea. No le gusta y no se siente útil. Días como hoy realmente son en los que uno se mira al espejo y se da cuenta que ha elegido el camino correcto, el tiempo en el que esté en esta noble profesión que lo es. Que lo es. Esta mañana veníamos, vengo acelerado, veníamos de una concentración en la ciudad de Murcia para defender los legítimos intereses de los agricultores de la comarca de Cieza por las heladas y por la indefensión en que han quedado con el seguro agrario. Y efectivamente, y ahora venimos aquí, bueno, por supuesto, llegaremos donde haga falta y en este caso será una cuestión común de todos los grupos. Y vengo aquí y, bueno, pues venimos o intentamos hacer justicia, intentar hacer cosas por lo demás, que es nuestro cometido. Arreglar, desaguisados y paliar entuertos. Y no todos los días tiene uno la satisfacción de poder hacer un buen trabajo, porque realmente es que la tristeza en estos últimos días me embarga. Bueno, en los últimos días uno se mete en política, confía en personas para que dirijan los destinos de la región de Murcia y las prioridades de cambio le incumplen. Bien, nos encontramos con una persona que dirige los destinos de la región, que a día de hoy es un auténtico incumplidor, persona no de fiar y mira que nos duele, mira que nos duele, y que se encuentra más a gusto coniviendo con la corrupción política que en el lado de la regeneración democrática. Nos encontramos con las enmiendas, nos encontramos con la campaña indecente políticamente, hablando de las enmiendas de la oposición. Se acaba de decir por una consejera, dice, que haciendo enmiendas a los presupuestos, y cito literalmente, haciendo enmiendas a los presupuestos, hacemos daño a los murcianos. Haciendo enmiendas a los presupuestos, hacemos daño a los murcianos. Miren ustedes, los que hacen daño a los murcianos, los que han estado haciendo daño a los murcianos en estos últimos años, han sido ustedes, entre otras cosas, cerrando el hospital de Rosel. Ahí sí que se les ha hecho daño a los murcianos. Y miren ustedes, hablamos de clamor, estamos hablando de clamor, estamos hablando de clamor muy justificado. Y ahora sí que voy a hablar de datos. Somos conscientes de que no vamos a lograr aproximarnos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero al menos sí a la media nacional o al menos a la regional. Por ejemplo, Cartagena está a la cola en cuanto a ratio de personal sanitario o en cuanto a ratio de camas por habitante, concretamente dos camas por cada mil habitantes. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre ocho y diez camas por cada mil habitantes. El Hospital de Santa Lucía… Señor presidente, por favor, estoy en uso de la palabra, le ruego que no me interrumpa. El Hospital de Santa Lucía tiene 667 camas para 350.000 habitantes. El Rosel llegó a tener 384 camas con las que aumentaríamos la ratio a tres camas por cada mil habitantes. Repito, se trata, señor presidente, se trata, señor presidente, de mejorar la ratio de la zona. Señor Sánchez, no puede dirigirse usted a los diputados, por favor. Señora, señora presidenta, el presidente me ha interrumpido dos o tres ocasiones. Señor, no dialoguen entre ustedes, por favor, señor Sánchez. Le ruego que le llame la atención cuando me interrumpa, señora presidenta. Repito, se trata de mejorar la ratio de la zona, no de alcanzar las que son recomendables. Estamos demasiado lejos de la situación sanitaria. Repito, estamos con esta iniciativa común y espero y deseo que ustedes se sumen. Estamos con esta iniciativa intentando paliar un problema, un problema grave que crearon ustedes, un problema real. Ese sí es real y no el problema ficticio que ustedes han inventado con las enmiendas justas de la oposición que les mejora a ustedes los presupuestos. Este es un problema real. Somos conscientes, señoría, y terminamos, de que para el Partido Popular la sanidad pública importa poco. Sí, importa. Para derivar los casos… Señora presidenta, pido amparo. Igual que me haya mostrado la atención, señora presidenta… Señor Iniesta, por favor, guarde silencio. Somos conscientes que para el Partido Popular la sanidad pública importa más bien poco. Sí, para derivar los casos a la privada, pero la situación en Cartagena es tan sangrante y comarca que exige un sobreesfuerzo. Y aunque sea por una sola vez, aunque sea por una sola vez, le pedimos que apuesten de verdad y sin ambajes por lo público. Y voten a favor de esta moción de todos los grupos y restablezcan una situación injusta que ustedes crearon. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, público que nos acompaña. Señorías, nos encontramos ante el mejor ejemplo de cómo gestionan, de cómo enmiendan y de cómo legislan sus señorías del tripartito. Han transcurrido tan solo un mes, poco más de un mes, desde que aprobásemos el presupuesto de la comunidad autónoma, solo un mes. Pero qué mes, señorías. Han bastado 30 días para dejar en evidencia todas sus carencias y el rechazo manifiesto de toda la sociedad a todas y cada una de sus enmiendas. A todas y cada una. Y eso no lo ha dicho el Partido Popular. Lo está diciendo una tras otra todas las organizaciones a las que ustedes perjudicaron con sus enmiendas. Porque ustedes enmendaron de espaldas a la sociedad. Y la sociedad se lo está reprochando. Ustedes quisieron engañar a la sociedad. Y es la sociedad la que les está desenmascarando. Y el Rosel, una prueba más del rigor de cómo enmendó el rodillo que ustedes representan. Porque, señorías, lo que hoy debatimos y ustedes enmendaron en presupuestos supone una grave contradicción y un enorme engaño a la sociedad cartagenera. O por lo menos... Porque, señorías... Señorías... Por favor, guarden silencio. No es cierto que el Hospital Santa María del Rosel se haya cerrado. El Hospital Santa María del Rosel nunca se ha cerrado. Nunca se ha cerrado. Y por mucho que repitan una mentira, no se va a convertir en verdad. Eso es lo que a ustedes les hubiese gustado. Pero no ha sido así. No ha sido así, señorías. El gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez y de la consejera... Por favor, ruego al público asistente que guarde silencio. Por favor, ruego al público asistente que guarde silencio. Porque, en caso contrario, nos veremos abocados a algo que no nos apetece. Por favor, guarden silencio. Sí, sobre todo, por lo menos, que los insultos se ahorren. Porque con educación y defendiendo las ideas y desde el respeto, a todos nos irá muchísimo mejor. Señorías, insisto que esto es lo que a ustedes les hubiese gustado. Pero ha habido un gobierno, y hay una consejera, que se puso a trabajar y no a hablar. Muy distinto a su forma de trabajar, en la que hablan más que trabajan. Este gobierno ha elaborado de forma seria, rigurosa y responsable un plan funcional que ha empezado a ejecutarse para dotarlo de nuevos servicios que complementan la actividad del Hospital Santa María del Rosel. Bueno, insisto, que están ya en funcionamiento. Porque ese plan funcional ya es una realidad, y así se recoge en los boletines que les presento. Un plan que nace desde el sentido común y da respuesta a las necesidades que tiene el área sanitaria de Cartagena y mejora la atención sanitaria de sus ciudadanos. Un plan, señorías, elaborado por quienes más saben de la gestión sanitaria y la planificación, los profesionales, y no 23 diputados encerrados en un despacho. Este plan funcional es un plan serio, elaborado por quienes más saben de la sanidad en la región de Murcia. Y un plan que se ajusta a la realidad, que es un plan riguroso. Un plan en donde la gestión y la planificación debe de exigir rigor y responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo con el plan funcional, señorías. Eso es lo que está haciendo este Gobierno. Y eso es lo que ustedes no quieren hacer, suplantando desde esta Asamblea, intentando suplantar desde esta Asamblea la labor que, por la separación de poderes, tiene asignada el Ejecutivo en una clara injerencia de competencias. Y, señorías, este grupo vuelve a defender el sentido común y vuelve a apelar a ustedes y les pide que reflexionen, que reflexionen porque tenemos un plan que funciona. Porque el plan de Rosel, señorías, a pesar de que a ustedes no les guste, el plan del Rosel está en marcha y funciona. Un plan que funciona y que dista mucho de la irresponsabilidad, señorías, que hoy, de nuevo, ustedes vuelven a exhibir. Porque, señorías, con la decisión que ustedes van a adoptar en el día de hoy, están engañando a los ciudadanos de Cartagena. Tuvieron la oportunidad de presupuestar y ajustarse a las leyes que hoy estamos debatiendo. Tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron. Ustedes quieren aprobar esta mañana una ley que no presupuestaron. Esta es la nueva política. Leyes sin presupuesto. Leyes y promesas que saben de antemano, que no pueden cumplir y con las que pretenden engañar y obtener réditos electorales. Hoy tenemos aquí a personas. Yo les invito a que reflexionen. A que escuchen las reflexiones que este portavoz y que el Grupo Parlamentario Popular les está anunciando esta mañana. A que analicen el plan funcional presentado por la consejería. Y a que analicen la ley que hoy se ha presentado en esta Cámara por parte de la oposición. Y que además analicen los presupuestos. Porque cuando ustedes analicen los presupuestos, comprobarán que la ley que hoy se pretende aprobar aquí es una ley que no tiene dotación presupuestaria. Y es una ley con la que podrán engañar a algunos en el día de hoy. Pero no engañarán a nadie en el día de mañana. Porque lo responsable, lo serio, es ajustarse desde un plan elaborado por profesionales. Profesionales, alejados de la política. Profesionales sanitarios. Un plan elaborado y que ya está funcionando. Insisto, un plan que ya está funcionando. Y eso es lo responsable y lo legal. Y esta es la posición de este grupo parlamentario. La que defiende y la que defenderá. Rigor y responsabilidad y defensa de un plan funcional elaborado por quienes más saben. Los profesionales sanitarios. Profesionales, sanitarios y también jurídicos. Profesionales jurídicos. Leyes, normativas y reglamentos que estamos obligados a cumplir. Y que ustedes están incumpliendo en una legislatura en la que para ustedes poco importan las leyes y su cumplimiento. Porque no cumplen ustedes con la obligación de escuchar al Consejo de Gobierno y evacuar la consulta tal como recoge nuestro reglamento. No lo hacen y además votan contra las solicitudes del Consejo de Gobierno tal como recoge nuestro reglamento en su artículo 120.2. Y lo hacen a sabiendas del claro incumplimiento presupuestario que esto supone. Ya que resulta francamente imposible poner en funcionamiento un hospital con una enmienda de 5,5 millones de euros. Incumplen ustedes también el artículo 134.6 de nuestra Constitución, que se refiere a que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación. Supone de igual forma el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Y por último, y aunque ustedes no la apoyaran, como no apoyaron ninguna ley en materia de transparencia y que perseguía la corrupción, el incumplimiento del artículo 28.c de la ley de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno. Una vulneración que constituye una infracción muy grave por constituir un delito en materia de gestión económico-presupuestaria. Razones más que suficientes para que este debate no debiera de producirse. Y que por las consecuencias y derivaciones que la votación pueda generar, solicitamos la votación nominal de la misma por incurrir a aquellos que decidan tramitarlo en el incumplimiento de los supuestos anteriormente mencionados. Aquí le hago entrega, señora presidenta. Repito, no es una amenaza, señor Tobar. Por favor, guarden silencio. Esta es una realidad. Se lo vuelvo a repetir, porque están ustedes incurriendo, en caso de que decidan tramitar, con el incumplimiento de todas y cada una de las leyes. Yo sé que para el señor Rau Burgo esto de cumplir las leyes no va en su ADN, pero, señor Rau Burgo, nos debemos a… Por favor, guarden silencio. Le ruego, por favor, al público asistente que guarde silencio. Ya tienen ustedes a quien les defiendan aquí. No es necesario. Si es insuficiente, apúntenle los argumentos. Por favor, no dialogue con el público. Señorías, señor presidente, señora presidenta, ustedes hoy quieren poner de rodillas a la Asamblea Regional. Ustedes hoy quieren incumplir lo más elemental para lo que nos eligen los ciudadanos, que es legislar y hacer cumplir las leyes. Y este grupo parlamentario ni avala ni comparte estas prácticas, las prácticas del rodillo, las prácticas del tripartito, unas prácticas, señorías, alejadas de las más elementales normas, leyes y cumplimientos democráticos. Señorías, el hospital Santa María del Rosel está abierto. Nunca se ha cerrado, señora Guillén. No se va a cerrar. Y la mejor garantía para que ese hospital siga y continúe abierto es el respeto a quienes han elaborado ese plan funcional. Un plan funcional que da cumplimiento al compromiso del Partido Popular, que da cumplimiento en respuesta a las necesidades de la sociedad cartagenera y que está alejado de la demagogia, de la utilización de las izquierdas y de las derechas. Señor Martínez, vaya terminando. Que está en unos o en otros, señor Sánchez, y que está totalmente alejado, señor Urolburu, de la demagogia que usted ha vertido de nuevo aquí en esta tribuna y que no es el Partido Popular el que se la desmonta día a día. Recientemente salía publicado un informe del CES. Termine, señor Martínez. Termino, señora presidenta, pero también le apelo a su comprensión, teniendo en cuenta que en más de dos minutos he sido interrumpido por la oposición y por el público. Termino. Termino, como le decía, un informe del CES en donde se analizaban por todos los profesionales, no con un carácter sesgado y político, sino por todos los profesionales, los años más duros de la crisis económica y en donde se reconocía que en esta región no se ha mermado ni un ápice la atención sanitaria y educativa. Termine, señor Martínez. Repáselo, repáselo, señor Urolburu. Ustedes que son tan leídos y tan ilustrados, repáselo y a lo mejor saldrá usted de muchas de las dudas que hoy tiene. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martínez. Gracias, señor Martínez. Gracias, señor Martínez. Todo está bien. Pero, hombre, el asedio de la soberanía popular ya me parece excesivo el tema. Bien, yo creo que… Pues, señor Iniesta, probablemente sí. Por favor, no dialoguen entre ustedes. No, que está señor… Constantemente, señor Iniesta, ¿o está usted? Bien, pues entro. Bien, yo creo que hay que… Un momento, señor Guillemón. ¿Está el reloj parado? Cuando el señor Iniesta termine, continuamos. ¿Lo tenemos? Sí. Miren, lo más importante en un sistema democrático es que los representantes de la ciudadanía tengan la suficiente sensibilidad para ser capaces de trasladar un clamor popular en las calles a esta Cámara. Hay que tener la suficiente sensibilidad. Y hacer servir la política para el noble propósito de defender una causa justa. Y bajo el punto de vista, la causa que hoy defendemos aquí en esta Cámara, en este Parlamento regional, es absolutamente justa. Absolutamente justa, señorías. En definitiva, yo creo que, a pesar de todo, este momento nos ofrece una oportunidad magnífica para reivindicar la política. Y para tratar de reconciliar a la ciudadanía con la política. Porque la política tiene que ser útil, tiene que representar a la ciudadanía y, por supuesto, tiene que estar al servicio de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Uralburi. Gracias, señora presidenta. El señor Martínez ha intentado bajar el debate al nivel de Barrio Sésamo. Yo voy a intentar recuperarlo y voy a utilizar todas mis artes pedagógicas como maestro que soy para intentar elevar. Para enseñarle que 23 es más que 22, eso no es un rodillo, es matemática pura. Y para enseñarle lo que es abrir y lo que es cerrar un hospital. Cerrar un hospital es no cerrar el edificio, sino cerrar el servicio público hospitalario. Cerrar las urgencias, cerrar el servicio sanitario propio de un hospital. Es entregar el edificio a una entidad privada para que haga negocio y que ustedes le contraten el servicio privado y lo tenga que pagar el SMS. Cerrar un hospital es alquilar una parte del hospital a defensa. Eso es cerrar un hospital. Y abrir un hospital es abrir un hospital con todos los servicios hospitalarios, con urgencias, con 300 y pico camas, con las 11 líneas que establecía la señora consejera Palacios en el año 2009. Eso es abrir un hospital. Y yo les pediría al Grupo Popular, más allá de sus alegatos, que voten a favor de abrir el hospital y no a favor del Gobierno. Porque votando y diciendo que no a este hospital, lo que están haciendo es votar en contra de los derechos de la salud de la ciudadanía en Cartagena. Y al Gobierno le pediría, y le voy a pedir con claridad, que vamos a vigilar el cumplimiento de esta ley, porque eso es separar los poderes. Ya sé que ustedes, en especial, el señor presidente, no lo entiende, lleva mucho tiempo sin entender la separación de poderes, sin escuchar a la calle, sin escuchar a la plataforma, hablemos del Rosel, sin escuchar hoy a los agricultores en Murcia, que están pidiendo una medida justa y es que se compense su situación por las heladas de este invierno. Pero ustedes tienen que hacer lo posible por intentar escuchar a la calle, por intentar escuchar esta cámara y, sobre todo, aunque les cueste incumplir la ley, por cumplir la ley, señores del Partido Popular, porque les cuesta cumplir la ley, pero hay que cumplir la ley. Tienen tres meses para ejecutar las decisiones que vienen en esta ley. Y si no las ejecutan, vamos a estar muy vigilantes para garantizar esa ejecución. Y si no, entonces nos veremos de verdad en los tribunales. Una vez más. Muchas gracias, señor Ruralburo. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, bueno, pues, señora presidenta, muchas gracias. Bueno, a pesar de que ustedes tienen por costumbre interrumpir constantemente las intervenciones de otros portavoces de otros grupos, luego se ponen de víctimas, hacen victimismo cuando ustedes interrumpen sistemáticamente, reitero, vamos a hacer pedagogía. Nuevamente, por enésima vez, se les tienden puentes para que se sumen ustedes a esta medida justa y necesaria. Y en este momento, reitero y termino como he empezado. Hoy es un día grande, por lo menos para mí. En este momento, independientemente de entrar en ninguna consideración política, me viene a la memoria la visita a nuestro grupo de los miembros de la plataforma y las lágrimas en los ojos cuando les manifestamos que íbamos a apoyar esto. Esto va por ellos. Magnífico trabajo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias, señoría. Es verdad que somos un monopartito. Eso quedó muy claro desde que ustedes firmaron el pacto de Moneo, un pacto muy democrático, en el cual querían excluir al Partido Popular de toda la vida pública. Ese es el rodillo. Ustedes no firmaron, pero estaban allí. Habla el señor Urralburu desde su infinita superioridad moral e intelectual. Lo sentimos. No llegamos a ese nivel del que tiene el Grupo Podemos. Nosotros lo lamentamos. Nos esforzaremos, señor Urralburu. Pero mire una cosa. Falta la verdad. Falta la verdad. Lo ha hecho cuando ha hablado del Rosel. Lo ha hecho durante su explicación. Porque ha mentido y usted lo sabe, que es lo peor. Y lo que es peor, señor Urralburu, ha puesto el peor de los ejemplos, el de las heladas. Pero si usted sabe perfectamente que la iniciativa fue registrada por el señor Jesús Cano dos días antes de que ustedes vinieran a buscar al Grupo Popular para firmar conjuntamente una moción conjunta para ayudas a los agricultores. ¿De qué está usted hablando, señor Urralburu? Porque miente. ¿A quién pretende engañar? ¿A qué ha ido usted hoy a Murcia? Pero si ustedes no creen ni en la agricultura, ni en el agua, ni en los trapases. ¿A qué están jugando ustedes, señoría? Y señor Sánchez, señor Sánchez, ¿habla usted de lágrimas en los ojos? ¿Habla usted de hacer historia? ¿Le recuerda usted lo que pasó con la moción que tenía usted acordada con el Grupo Popular respecto al hospital Santa María del Rosel? Y que usted cambió una hora antes del pleno. Porque, evidentemente, ustedes no funcionan con la lógica. Y sí con la lógica electoral. ¿No lo recuerda usted? Pues pregúntele al miembro que tiene usted en la mesa. Porque lo mismo él sí lo se recuerda muy bien. Es verdad que esto, como es práctica común en su grupo, lo de cambiar los acuerdos y cambiar cada diez minutos, quizás de ese no se acuerde porque ya son muchos. Pero yo le recuerdo a usted que haga memoria. Y no engaña a la plataforma. Porque usted ahora se suma, como siempre hace, igual que hace su líder nacional, para hacer la amuleta y de apoyo, en este caso, del tripartito. Pero recuerde usted lo que dijo y lo que hizo. Y no venga ahora a engañar aquí a nadie. Como ustedes pretenden engañar. Y, además, lo hacen incumpliendo la ley. Incumpliendo las leyes. Las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. Las leyes que ustedes mismos han firmado, señor Tobar. Esa ley de estabilidad presupuestaria. Ese reglamento, con su artículo 120.2, el 134.6 de la Constitución, la ley de transparencia y de buen gobierno, la ley de estabilidad presupuestaria. Hasta cuatro leyes. Hasta cuatro leyes y normativas se están incumpliendo hoy por la aprobación de esta ley. Pero lo que es peor, mucho peor, que el incumplimiento... Por favor, señor Martínez, vaya concluyendo. Mucho peor que el incumplimiento de las leyes, señorías, es la traición y la estafa que ustedes hoy hacen a los ciudadanos. Porque ustedes son conscientes que con esa ley y con lo que ustedes han presupuestado, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, con lo que ustedes no presupuestaron y con la aprobación de esta ley, ustedes saben perfectamente que es irrealizable. Porque irrealizable es, con cinco millones de euros, la aplicación de la ley de Santa María del Rosel. Lo que sí se puede aplicar es el plan funcional que está en marcha sobre un hospital que nunca se ha cerrado. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez Muñoz, se ha presentado ante la mesa un escrito firmado por el resto de los miembros del Grupo Popular, por el que solicitan al amparo del artículo 108.1.c del reglamento de la Asamblea Regional, votación nominal a la proposición de ley para el funcionamiento pleno del hospital del Rosel como hospital general, que ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista Podemos y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Por lo tanto, ante esta solicitud vamos a proceder, tal y como recoge el artículo 108.1.c, a la votación nominal solicitada. Se procederá, por parte del secretario primero de la Cámara, a ir nombrando nominalmente a cada uno de los diputados y diputadas a efectos de votación, posteriormente votarán cuando los miembros del Consejo de Gobierno y, por último, votarán los miembros de la mesa. Vamos, pueden hacerlo o lo harán, mejor dicho, desde sus escaños con un sí o un no, son las dos opciones que hay, o también se contempla la abstención. Por lo tanto, se les nombrará y realizarán desde los escaños una votación nominal, sí, no u abstención. Va a proceder el señor secretario primero a la lectura nominal de cada uno de los diputados y diputadas. Señora presidenta, doña Consuelo Cano Hernández. Sí. Don Jesús Cano Molina. No. Doña Isabel María Casalduero Jodar. Sí. Don Miguel Cascales Tarazona. No. Don Domingo Coronado Romero. No. Doña Patricia Fernández López. No. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Sí. Doña María Ángeles García Navarro. Sí. Doña María Jiménez Casalduero. Sí. Doña Inmaculada González Romero. No. Don Rafael González Tobar. Sí y sin aforamiento. Don Juan Guillamón Álvarez. No. Don Antonio Guillamón Insa. Sí. Don Javier Iniesta Alcázar. Perdón. No. Don Emilio Ibarz Ferrer. Sí. Don Francisco Jodar Alonso. No. Don Miguel Ángel López Morel. Sí. Don Joaquín López Pagán. Sí. Doña Presentación López Piñero. Sí. Doña Ascensión Ludeña López. Sí. Don Alfonso Martínez Baños. Sí. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. No. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Sí. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. No. Doña Mónica Meroño Fernández. No. Don Juan José Molina Gallardo. Sí. Doña María Adoración Molina López. No. Doña María Rosario Montero Rodríguez. No. Don Jesús Navarro Jiménez. Sí. Don Marcos Ortuño Soto. No. Don Juan Pagán Sánchez. No. Don Andrés Pedreño Cánovas. Sí. Don Juan Luis Pedreño Molina. No. Doña María Elena Ruiz Valderas. No. Don Miguel Sánchez López. Sí. Doña Isabel María Soler Hernández. No. Don José Soria García. No. Don Antonio Urbina Yeregui. Sí. Don Óscar Uraburu Arza. Sí. Don Pedro Antonio Sánchez López. No. Don Fernando López Miras. No. Don Luis Francisco Fernández Martínez. Sí. Don Domingo José Segado Martínez. No. Doña María López Montalbán. Sí. Doña Rosa Peñalber Pérez. Sí. Bien. El resultado de la votación. Votos a favor. 23. Votos en contra. 22. Abstenciones. Abstenciones. Cero. Por tanto, la proposición de ley para el funcionamiento pleno del Hospital del Rosel como hospital general queda convertida en ley de la comunidad autónoma. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Leyes no recorridas de forma inmediata a los tribunales constitucionales. Bien. Bien. Bien.